Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les compartiré la palabra why, o más bien la pregunta why, que se traduce como por qué. Esta se utiliza únicamente en preguntas, principalmente, ¿ok? Si quieren decir por qué, en respuesta ya saben que se utiliza because. Si quieren, después les traigo frases con because. Esta vez les enseñaré cinco frases utilizando why. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Muchas gracias amigos y amigas por ver este video hasta el final. Si les han gustado estas cinco frases, denle like a este video, comenten y compartan con sus amigos para que también aprendan cinco frases preguntando por qué de cinco diferentes maneras. Gracias por ver el video, cuídense mucho, bye bye.